TRIGO LIMPIO Rafael de León María Manuela, ¿me escuchás? Yo de vestido no entiendo Pero te gusta de ver a ese que te estás poniendo Tan fino, tan transparente, tan escaso y tan ceñío Que a lo mejor por la calle te va a morir de frío Te sienta que eres un cromo Pero cámbiate de ropa Si es un instante, lo justo Mientras me tomo esta copa Ponte el de cuello cerrado Que te está de maravilla Y que te llega a dos cuartas por bajo de la rodilla Cada vez que te lo pone Te encuentro tan elegante Que dentro de mí murmuran Los duendecillos cercantes La rosa que me entregaron Al pie del altamayo Lleva las hallas cumplía Y nadie le ver coló Pero antes de que te vista Coge un poco de agua clara Y afuera los meringuetes que te embadurnan la cara Ni más carmín Ni más crema Ni más tinte en el pelo No te aguanto más colores Que lo que te puso el cielo Se acabó enseñar la pierna Y los brazos Y el escote Y el rostro No te lo pinte Ni aunque te salga a bigote Que te hizo Dios tan hermosa Como una rosa temprana Y se va a enfadar contigo Por emendarle la plana Y a tu prima Le devuelve la brusera de brillante Son mucho lujo esa piedra Pa' la mujer de un tratante Te quiero Guapa y sencilla Como yo te conocí No tienes que engalanarte pa' nadie Pa' que pa' mí Ni más zapatos de gilda Ni más turbante de raso Pa' presumir Te sobra con cogerte de mi brazo Y como un día te vea Que enciende un cigarrillo Va a echar Se entrañas mías El humo por los tobillos No quiero que me pregunten ¿Esa gachona quién es? Una secretaria de esa Que bebe champán francés Ni tú eres mujer moderna Ni quiero que lo aparentes Que yo te prefiero antigua Y oliendo a mujer decente Que con el triguito limpio Tormundo te compare Que por de fuera y por dentro Te parezca a mi mare ¿Te cambiaste ya el vestido? Pues andando Par teatro Ya verás tú Con qué envidia Nos contemplas más el cuatro Vaya un marío con suerte Y una mujer bien planta Es una vara de nardo Con la carita lava Y al salir yo te prometo Cantarte por alegría Lo mismo que te cantaba Cuando tú eras novia mía Mi novia Es la más hermosa Y no se pinta la cara La tiene como una rosa Tan solo con agua clara El barco de mis amores No tiene más que una vela Remendaita y graciosa Igual que mi María Manuela Se conforma mi niña Con un vestido Y le basta Y le sobra Con un marío De perca que te ponga Viva el salero Tú pa' mí eres la reina La reina Del mundo entero Salomán La reina La reina view Gracias.